bueno a continuación voy a grabar el merengue para darte mi vida arreglo de jiménez canta mili quesada y elvis crespo para un amigo que me pidió que si lo pudiera hacer voy a poner la cámara aquí no sé si se va a ver bien porque mi camarógrafo allá no le dio la gana de grabar el taquillado conmigo así que vamos a ver cómo sale a poner la cámara aquí y a ver qué tal no no va a nosotros vamos a ver de un lado tú pidiéndome una noche en la volada de otro yo huyendo por la esquina acostumbrada huyendo por el sol hielo huyendo por los más gr島 huyendo por los más gru rompiéndome la alba tirándome en mi mea cantando de tu deporte yo a una canta que i me dijo capaba Para darte mi vida yo volveré, salida del incendio del amor que soy él, para darte mi vida, para darte mi vida yo volveré, por donde la estrella y en ti me nacer, para darte mi vida, yo volveré. De un lado tú, borrando de las dudas con tus ojos, del otro yo, robando de las dudas con tus ojos, para darte mi vida yo volveré, salida del incendio del amor que soy él, para darte mi vida, yo volveré, salida del incendio del amor que soy él, para darte mi vida, para darte mi vida yo volveré. ¡Gracias! Para darte mi vida yo volveré, salida del incendio del amor que soy él, para darte mi vida, para darte mi vida, yo volveré, por donde la estrella y en ti me nacer, para darte mi vida, ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.